Existen ciertos videojuegos que pese a estar diseñados para jugar con amigos, la realidad es que si no tienes cuidado, estos pueden romper tus amistades. Estos son 5 juegos que pueden romper tus amistades este 14 de febrero. Número 1 League of Legends Este icónico videojuego multijugador de arena de batalla en línea desarrollado por Riot Games tiene una reputación por tener una comunidad tóxica. Esto se debe al aspecto competitivo del juego y a nadie le gusta perder un largo partido que puede superar los 30 minutos por culpa de errores humanos o falta de habilidad de uno de tus aliados. Este elemento se complica todavía más cuando incluyes a tus amigos para jugar partidos en línea. Los regaños, mentadas y otras cosas que puedes decir son más hirientes cuando son tus amigos cercanos recibiéndolas. Después de mucho tiempo, esto puede crear una separación de la amistad comenzando con evitar jugar dentro del mismo equipo. Pese a ser el juego más popular dentro de su género, lo mismo podría aplicar para otros populares del mismo género como lo son Dota 2 o Pokémon Unite. Hay amigos para jugar este tipo de juegos y otros con los que convives más mientras estás fuera del mundo virtual. Número 2 Mortal Kombat Cualquiera de los juegos de la franquicia pueden entrar aquí. Esto se debe a que Mortal Kombat es un juego extremadamente competitivo y creativo con las formas en las que puedes humillar a tu rival. Esto es lo que lo separa de otros juegos de peleas. Puede que llegues a tener debates con tus amigos por elegir personajes rotos dentro de cualquier juego de pelea, pero nada es más humillante que recibir un fatality. Esto llega a tal grado que dentro de ciertas comunidades de Mortal Kombat, es parte de un código de honor no usar esta mecánica del juego, ya que si lo haces, manchas tu victoria. Número 3 Mario Party Mario Party es la franquicia que seguramente tiene el récord como el videojuego que más amistades ha roto. Esto se debe a que es una franquicia en la que sus títulos te premian por ser malvado. Robar monedas y estrellas, humillar a los demás para ganar los minijuegos e incluso buscar sabotear en conjunto a alguien para que no gane. Cualquier persona que haya jugado Mario Party con su familia o amigos seguramente tiene por lo menos uno de estos malos recuerdos que quebró un poco la confianza que le tienes a los demás. Pasan los años pero yo todavía no perdono a mi hermano por haberme robado dos estrellas en un partido de Mario Party 2, arruinando mi victoria prácticamente asegurada. Todos los juegos de la franquicia pueden aplicar aquí, pero la realidad es que Mario Party 2 y 3 son por mucho los más crueles. Nintendo tiene un talento para esto, ya que Mario Kart, Super Smash Bros e incluso los modos multijugador de Mario 3D World o New Super Mario Bros pueden ser malévolos. Número 4 Among Us Among Us es un juego que por su naturaleza arruina la confianza que tienes a las demás personas. Uno juega como el impostor y el resto debe expulsar al impostor antes de que los mate a todos mediante una votación de grupo. Esto puede crear muchos conflictos, ya que el impostor buscará culpar a alguien más y esto puede llevar una frustración bastante fuerte entre los tripulantes. Este juego puede afectar una amistad, en especial si es alguien que es sumamente manipulador o con habilidad para mentir, ya que nunca podrás ver a la persona de la misma manera una vez que te traicione en este juego. Número 5 FIFA ¿A quién no le gusta poder jugar en forma de videojuego el deporte más popular del mundo? La franquicia de FIFA es una que también tiende a romper amistades por una diversidad de cosas. Para empezar tienes a los habladores, a los señores excusa o a los rage quitters que están muy presentes dentro de este simulador. El juego también invita en cierta manera a que los jugadores humillen a sus rivales ya sea por celebraciones, goleadas o de plano burlarte del rival y perder todo el tiempo posible. Muchos criticamos al Dibu Martínez por sus celebraciones vulgares durante el mundial, pero la realidad es que muchos nos convertimos en él cuando nos burlamos de nuestros amigos después de un partido de FIFA. Y estos son los 5 juegos que pareciera que están diseñados para romper amistades. ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Cuáles juegos agregarías tú a la lista? Déjanos tu comentario con el hashtag IndigoGeek y síguenos para más cápsulas.